Te aventuras con él Ahora te toca sufrir en silencio Mientras que tanto lloraba por él Tú le entregabas sus labios y su cuerpo No te importa su familia, sus hijos No te importa el anillo de compromiso Quisiste tu cámara rica, usted te nena Y yo a ti no te compadezco Tu carna es una perra El mundo da mucha vuelta ¿Cómo se siente ahora que estás con él? Lidia con una zorra Los ojos son un par de cobardes Que disfrutan tus labios malejos La basura pertenece con la basura Y así se repite la historia Elegiste aventuras con él Ahora te toca sufrir en silencio Mientras que tanto lloraba por él Tú le entregabas sus labios y su cuerpo No te importa su familia, sus hijos No te importa el anillo de compromiso Y hiciste tu cámara rica, usted te nena Y yo a ti no te compadezco Tu carna es una perra Y el mundo da mucha vuelta ¿Cómo se siente ahora que estás con él? Lidia con una zorra Los ojos son un par de cobardes Que disfrutan tus labios malejos La basura pertenece con la basura Y así se repite la historia El parque ¡Suscríbete! 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 Y ahora que estás con él, sintiás como una zorra Todos son un par de cobardes, disfrutan tus labios malhechos La basura pertenece con la basura y así se repite la historia Así se repite la historia, te mereces lo que ganas ahora